Música Estoy contento con la verdad Con tu francesa de explicar Y recortar el árbol La vida es corta y al mirar Saber Y si te quedes te agradaste Si su cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi partero hay recortes Y estoy contento con tu francesa de tu vida Estoy consciente de lo que has Y mi vida es corta y al mirar Saber Que si te quedes te agradaste Si su cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Chiquiña Estoy consciente de lo que has Y mi vida es corta y al mirar 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 Ahora le voy a celebrar Se llamó un desengraje, claro que sí